A ver, estamos en Tampico, Tamaulipas, aquí estamos con Graciela Tobar, es nuestra candidata por el distrito número 22. ¿Por qué deben votar por ti y por qué vas a ganar? Porque vamos a trabajar con responsabilidad, con compromiso para Tamaulipas y somos personas honestas y trabajadoras. Y sé que lo vamos a lograr con todas nuestras propuestas que hemos acercado a la ciudadanía y un acercamiento directo con ellos. ¿Vamos a ganar, Graciela? Por supuesto que vamos a ganar. Te felicito, muchas gracias, nos vemos.